¿Cuántas intervenciones han registrado? ¿Cuántas intervenciones han registrado? La imprudencia es así, es que resulta teniendo el incendio en el ducto de la chimenea, que ahí, bueno, por eso en los últimos 3 días, últimas 72 horas, hemos registrado 3 intervenciones solamente por estufas. Y además, además de los combustibles que se utilizan para prender las estufas, muchos además aprovechan ese fuego para realizar algo en la parrilla, por ejemplo. Exactamente. Y bueno, más que nada por ahí, yo estuve mirando un poco los registros acá, en Tacuarembó siempre hay muchos incendios en estufas. Y bueno, por ahí pude ver que también es por el tema de que justamente se hace muchos asados, chorizos, se pone mucha comida para calentar ahí. Y bueno, cuando hacemos ese asado, la grasa de ese asado ahí que se termina acumulando, empieza a subir juntamente con el humo, se queda en las paredes del ducto de chimenea. Y esa grasa va quedando ahí, otro día hacemos otro asado, queda ahí, quemamos plástico, sube con el humo, se queda ahí, va acumulando esa grasa que en un momento, por no limpiar la estufa, ese ducto de chimenea está tan sucio que agarra temperatura y se hace un fuego en todo ese ducto de chimenea ahí. Está bueno repasar algunas recomendaciones. Ya hablabas de limpiar la chimenea, pero ¿qué otras podés comentar? Bueno, es muy importante el tema de poder ver qué combustible ponemos para quemar, la leña que la ponemos, a veces agarramos cualquier leña por ahí para quemar, pero sí, es muy importante el tema de qué producto es el que estamos quemando. Entonces, importante el tema de limpiar la estufa antes de ingresar el invierno, pues si la limpiamos antes de ingresar el invierno, sea lo que sea que quememos en esa temporada, no nos va a pasar un incendio. Una vez que nos pasó el incendio, esto es importante que todos puedan saber, es que una vez que tenemos el incendio, no debemos subir, mientras van los bomberos, mientras llamamos a los bomberos, no debemos subir y tirar agua, porque si tiramos agua, ¿vamos a apagar el incendio? Sí, vamos a apagar el incendio. Pero, ¿qué va a pasar? El agua solo se debe tirar en lo que es el fuego, allí abajo, en donde ponemos la leña. Si tiramos por el ducto, subimos hasta arriba con una escalera y tiramos por el ducto de chimenea ahí, tenemos muchos riesgos que pueden pasar. Nos podemos caer desde ahí arriba y también lo que va a pasar es que al tirar agua, se te va a rajar todo lo que es la parte de la chimenea. La casa se te puede rajar, entonces vas a tener un daño mucho mayor. En caso de que tenés una escalera y puedas subir hasta arriba mientras llegan los bomberos, lo único que hay que hacer es tapar, tapar lo que sería el ducto ahí de la chimenea, porque si tiramos agua abajo, apagamos el fuego de abajo, tapamos arriba, queda sin oxígeno. Al quedar sin oxígeno, se apaga por sí solo el incendio, que es un método de extinción de incendio. No solamente hay que tener cuidado con las estufas, sino con las instalaciones eléctricas. Exactamente. Es muy importante lo que me dices ahora acá, pues si bien tuvimos 13 incendios por incendio en estufas a leña, también hemos tenido algunos inconvenientes por el mal uso de los calefactores. Porque a veces tenemos en un alargue, ponemos demasiado enchufes y ahí recargamos esa energía eléctrica que empezamos a tener cortocircuito. Eso por un lado. A veces pasa que nos calentamos con un calo ventilador y ese calo ventilador queda toda la noche muy cerca de la cama, cae una sábana o algo por el estilo encima de ese calo ventilador. Entonces, al estar la sábana, el calo ventilador tirando temperatura, tira temperatura, 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 hasta que esa sábana se calienta y una vez que se calienta demasiado, ahí arranca también el incendio, por tanta temperatura que tiene. Entonces, el fuego arranca muy silenciosamente y luego se desprende a toda una habitación. Por eso es muy importante tener cuidado con lo que son los calo ventiladores, las estufas eléctricas también. El mismo ejemplo de este acá es cuando ponen la ropa a secar frente a una estufa eléctrica o una estufa a leña, donde esa ropa ahí va arrancando mojada, pero recibe calor, 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 secó. Secó, pero queda toda la noche ahí y sigue recibiendo calor, 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 hasta que en un momento arranca el incendio. ¿Por qué? Porque se produce una ignición ahí que arranca el incendio y así es como se dan la mayoría de los incendios. En realidad hay que tener cuidado con todos los elementos que utilizamos para calentarnos. Y además, seguramente hacer hincapié con estufas halógenas, también lo que son frasadas térmicas. Exactamente, las frasadas térmicas siempre recomendamos nosotros que si la van a usar, la usemos para calentar la cama. Primero la calentamos la cama y después la desenchufamos. Porque a veces por estar toda la noche con esa frasada ahí, en algunos momentos ha pasado algún incidente. Pero la recomendación que hago yo por parte de bomberos acá es que podamos usarla para calentar la cama. Una vez que la calentamos, poder desconectarla de la energía eléctrica.